11 y cuarto de la mañana, lista para romper el ayuno me voy a hacer un Bulletproof Matcha Latte Este es el matcha que yo uso, que aparte tiene MST en polvo Delicioso, café caliente, leche de coco y lo voy a mezclar directamente en el termo MST es el pan de piste, en el capillero, lo voy a enseñar a la cara MST en polvo, se está grabando el plan de piste, y lo voy a hacer MST y el trabajo de MST y el banal de piste, en la parte de piste, un bordeazo con un buen grave que delicia hola a todos, soy Mara y bienvenidos a un nuevo video hoy es jueves 17 de noviembre 11 y cuarto de la mañana rompiendo mi ayuno con este bulletproof matcha latte deliciosísimo deliciosísimo en estos días que llevaba digamos que tantas tardes seguidas tomando té a veces me pregunto ¿será que me gusta más el té que el café? me tomo un café y es como no definitivamente aunque amo el té nada, nada superará al café bueno si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs estos videos, solo habías visto videos de recetas, es el mismo canal llevo más de 600 días seguidos menos un día que tuve gastroenteritis muy fuerte acá compartiendo contigo ¿por qué? me gusta uno mostrarte todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico para darte ideas, para que te sientas acompañado y un poco como compartir contigo el detrás de cámaras de mi estilo de vida, del canal en este momento vivimos en Bali gracias por ser parte de este canal de verdad, te quiero un montón no lo digo, o sea ustedes no saben lo importantes que son para mí gracias por estar acá todos los días siempre lo digo al final de los videos pero importante decirlo al principio entonces mi día comenzó relativamente relajado antes de las 6 ya estaba leyendo estoy con el libro The E-Myth Revisited de Michael Gerber creo que Gerber creo que es el apellido que es un libro sobre ¿por qué fallan las pequeñas empresas y emprendimiento? ya vamos a hablar un poquito sobre ese libro me tiene la cabeza estallada me hubiera encantado leerlo hace 6 años cuando abrí mi primera empresa pero hoy en día como les conté ayer creo que todavía claramente me queda mucho tiempo creo lo puedo aplicar para este nuevo proyecto en el que estoy entonces después de eso de 10 a 11 tuve clase de francés en este momento están Patti y Carmen en clase de inglés pequeño paréntesis que quería hacer sobre mis lecciones de francés es está dura la cosa no mentira o sea como que al principio recordaba cosas de 15 años atrás cuando estudié francés entonces que la pronunciación que los números que los meses que mi 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 estamos en verbos irregulares la etapa de enamoramiento ya pasó es un poco como cuando uno comienza la dieta que estoy el primer mes uno se derrite y uno baja de peso y se siente súper bien y llega el mes 3 el mes 4 y uno es como no veo avances y después tú oyes a personas como me decirte no te rindas 0.5% mejor cada día igual estás mejorando 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 no todos los días vas a bajar de peso bueno así me siento con francés con los verbos irregulares me siento como de acá en abril 1 llegamos a París para que lo anoten en sus comentarios de acá a abril 1 no sé si vaya a poder pedir no sé dónde está un ingrediente en el supermercado así me siento hoy hay días mejores hay días peores pero saben que es la clave en cualquier tipo de actividad que los reta uno aceptar que esos días difíciles van a venir no dejar que definan tu existencia y tu progreso con tu alimentación en tus relaciones con tus proyectos ¿cierto? entender que no todos los días son espectaculares pero aún así esta frase que dice como show up show up en inglés quiere decir algo así como pero aún así preséntate preséntate a la actividad preséntate al gimnasio preséntate a tu clase y si tú te sigues presentando a hacer esa actividad como que sí o sí vas a adelante para ti sí o sí sigue sigue sí o sí vas a mejorar entonces les quería contar un poquito sobre lo que aprendí hoy leyendo el libro algo que habla mucho el señor Gerber es que cuando nosotros la mayoría de personas que comenzamos un pequeño un negocio pequeño un negocio familiar cualquier tipo de negocio es que en nuestro trabajo anterior éramos técnicos o muy buenos en algo me pasó a mí de pronto te pasó a mí entonces tú eres no sé me estoy inventando un contador muy bueno un abogado muy bueno un diseñador muy bueno y dices como estoy gastando 8 o 12 horas de cada día trabajando para otra persona yo sé todo lo que tengo que saber para hacer esto en mi cuenta porque no abro una empresa y trabajo para mí ¿cierto? si tú has estado ahí de pronto estás en ese momento pensándolo en ese momento o de pronto ya tomaste el salto y renunciaste a tu trabajo y trabajas para ti mismo a todos nos llega ese momento los que buscamos independizarnos como de ser empleados y una vez a uno como que lo pica ese mosquito porque llega en diferentes momentos puede ser una vez que tu jefe te habló horrible pueden ser años como de estar en un lugar en donde no te hace feliz puede ser en mi caso para mí un momento clave fue haberme perdido el grado de colegio de mi hermano David por estar un fin de semana trabajando desarrollando una línea para Starbucks antes de que abrieran en Colombia yo era una planta de producción haciendo estas cosas y pues nada pues ahora la empresa lo importante era desarrollar eso a nadie le importaba si se graduaba mi hermano entonces llega ese momento en tu vida y tú dices como bueno no quiero trabajar para nadie más yo soy muy muy bueno en lo que hago porque no abrir una empresa el problema que dice el señor Gerber es que tenemos esta mentalidad como técnica cierto entonces sabemos muy bien cómo hacer la cosa o cómo ser un abogado como eso pero no tenemos ni idea de la parte como de emprendimiento ni de él lo llama como el manager como de gerencia del negocio entonces sabemos muy bien hacer la cosa y hasta ahí y esto es lo que se convierte en un gran 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 problema porque si no dejamos de ver nuestra actividad como una actividad y punto y no la convertimos en un negocio lo que se vuelve es que no es que tengamos un negocio propio tenemos un trabajo propio cierto entonces yo ya les he contado de mi experiencia teniendo la empresa de alimentos definitivamente viéndolo desde afuera en perspectiva cometí un millón de errores que hoy en día igual agradezco haber cometido porque me dio la oportunidad de conocer como otro mundo pero si es importante que si nosotros queremos tener un negocio que no dependa 100% de nosotros porque lo que pasa muchas veces es si nosotros nos encargamos de hacer absolutamente todo y no creamos un sistema replicable en donde podamos entrenar empleados así sea uno así sean diez así sean cien vamos a crear algo peor que un trabajo porque en el trabajo al final del día normalmente en situaciones económicas normales pase lo que pase te van a pagar ya acá yo tú ni sabes si te vas a poder pagar después de todos los gastos de la empresa ¿cierto? entonces suena terrible pero en el libro aparentemente nos van a ir enseñando cuáles son estas cosas que podemos hacer para no volvernos esclavos de nuestro propio negocio y les confieso y les confieso que sí es algo que quiero poco a poco digamos que aplicar para este nuevo negocio que es lo que les he contado o sea mi negocio mi trabajo mi 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 tiempo hoy en día es dedicado casi que exclusivamente aparte de estudiar y pues mi vida familiar es a creación de recetas desarrollo de recetas compartirlas acá en youtube compartirlas en libros creación de cursos online y en este momento digamos que mi negocio está en la etapa de recién nacido considero yo en donde todavía yo aunque es un montón de trabajo yo hago todo casi todo hace como 6 meses Mariana de pronto alguno de ustedes ha hablado con ella por instagram se unió a mi equipo para ayudar a responder como mensajes técnicos dudas ayudar con las personas que han tenido problemas comprando libros los cursos etcétera etcétera pero ya aparte de todo como saben todo lo hago absolutamente yo y es muy chévere porque yo estoy aprendiendo saben como que me quiero volver experta en esto y sé que solo lo voy a poder hacer poniendo el trabajo cada día grabando cada día desarrollando recetas todas estas horas de vuelo me van a volver muy buena en algo que me hace feliz entonces por ese lado es súper chévere pero llega un punto o sea en este momento yo incluso lo siento en donde yo no puedo hacer todo sola cierto hay algo que yo tengo en mi mente hace dos años y nada que lo accione porque digo a qué hora voy a hacer esto a mí aparte del canal de YouTube yo sueño con tener también una página saben como un blog en donde las recetas estén escritas explicadas y las personas que prefieran solo ver el video pero lo pueden ver en YouTube o la página en el blog post más fácil de buscar tengo muchos como referentes y guías que admiro mucho y me gustaría generar algo así en español para ustedes con mis recetas guías de supermercado guías de restaurantes todas las recetas de forma escrita que las puedan imprimir si así prefieren bueno básicamente una página y me pongo a pensar en todo lo que yo tendría que hacer para eso y como que yo como y el próximo año el próximo año entonces vamos a ver si el próximo año de verdad si lo hago pero este libro si me está abriendo la idea como y está bien si tú no haces todo está bien que tengas un equipo está bien que tengas personas con las que trabajar porque no es sostenible trabajar 14 a 16 horas todos los días para que o sea sabes así estés en Bali en París en esto como eso es realmente lo que tú quieres entonces bueno acá compartiéndoles un poco no solo sobre el libro sino sobre mi proceso interno de querer crecer mi negocio y cada vez poder llegar a más personas y apoyarlas en este estilo de vida que tantas cosas buenas me ha traído a mí ahora ya en media horita 45 minutos que ya se termine en clase vamos a ir otra vez a Sensorium que es este restaurante como de fusión australiana japonesa que fuimos el sábado Patty no lo conoce Patty ya se va a México la próxima semana entonces estamos como en siempre estamos en maratón de restaurantes pero ahora es como muy pensado o sea ella a dónde quiere ir antes de irse entonces los llevaré conmigo por ahora tomarme esto tomarme un pequeño respiro y ya nos vemos cambio de planes porque en Sensorium había espera entonces nos vinimos hasta Riviera en Sensorium había espera de 20 minutos y nos demoramos 30 minutos en llegar a Riviera pero bueno ya estamos acá igual está y vamos a venir el viernes ¿no? y vamos a venir el viernes entonces ya vinimos hoy ya estamos acá pero yo no me puedo ir no tenemos que ir tenemos que ir el calor está fuerte fuerte a ver nunca había visto la carta de bebidas de hecho como que siempre pido agua Coca-Cola es como jugo de cereza creo como jugo de cereza si creo cherry cordial Este pache es una bebida alcohólica de México, como chicha, como guarapo, y de comida, veo el menú igual que la vez pasada que vinimos, ¿cierto? Probablemente pegamos la selección de quesos para compartir, y ya les muestro yo que pido de platos fuertes. Tenemos los quesos todas, como con fresas, machacadas, y hierbabuena, albahaca, ¿está bueno? Sí, está bueno. Pues está bien. Buenísimo. Sin azúcar, súper rico. Ay, tiene limón también, ¿no? Sí, y mucho. Wow. Sí, sí sabe como una limonada con un toquecito, no, y albahaca, y de última se siente la fresa. Está bueno. Bueno, ¿sabes qué estaría chévere hacer algún video de bebidas frías? Como mocktails. Y eso para la gente que le gustan los cocteles, eso con un shot como de ginebra, creo que quedaría bien. Yo pedí Coca-Cola cero. Es de los pocos restaurantes en Bali que venden Coca-Cola cero. Sí, siempre. Cuando, cada vez que pido Coca-Cola cero. Ah, Diet Coke. Me siento como cuando en Bogotá uno le ofrecen solo productos, pues todo bueno. Sí. Pero bueno, acá sí hay. Y ya después, me tocó, después de eso, me tocó en la Carmen del pasado. La Carmen del pasado. Llegaron las entradas para compartir. Pedimos la tablita de quesos que trae estos cuatro quesos. Viene con esas tostaditas y miel como con almendras, yo lo alejo de mí para no intentarme. Este es queso azul, también así en el combo, se ve espectacular. Y esta es la burrata con pimentón ahumado. ¿Qué es burrata? Es un queso fresco. Bueno, acá van a llegar los platos fuertes. Yo me fui por el pedazo de carne, Wagyu, término medio. No estoy muy segura de esa salsita de que es, pero se ve buenísima. Podría escoger el acompañamiento y escogí green beans, que son habichuelitas, con almendras y queso ricote. Y viene como con una, una hormiga. Esta es como una salsa, decía salsa verde. No sé que tenga, pero se ve súper rico. Pati pidió el goriquete o como se llame. Y Carmen y Elena, char mackerel, que es un tipo de pescado. No sabemos qué tal este, qué tal pinta. Ese limón se ve buenísimo. Sí. ¿Cómo es para cocinar? Sí. Yo creo que lo abrieron, lo limpian y es, en teoría, char. Sería igual carbón. Ah, claro, claro. La letita. Sí. Toda la letilla ahí. Interesante. Bueno, vamos a ver en qué tal nos va. Bueno, les confieso que sigo llenísima del almuerzo en Riviera. No, sentía que quería correr en forma, pero llevo 50 minutos en la trotadora. Haciendo como intervalos, caminando, trotando. Ya arreglaron la trotadora. Tenía esto todavía, pero sí estaba sirviendo. Así se ve la tarde. Y, en noticias tristes, dejé el agua, pero me dio pereza volver al cuarto por ella. Entonces, creo que también por eso no quise correr tan rápido. Entonces, bueno, creo que ya con 50 minutos está perfecto. Lista para ir por agua. Pero estoy bien. No piensen que estoy deshidratada. Estoy bien. Son como las 7 de la noche. Nos pusimos a ver Harry Potter, la número 3. Y hoy de comida tengo 4 pinchos de pollo con la salsa satay y la salsa de mantequilla de maní. Que sería buenísimo. Un poquitico de ensalada. Y sé que es una combinación rara. Pero tenía en la nevera el aguacate que usé ayer para una receta. No quería que se dañara. Como saben acá, el aguacate es ingrediente muy, muy, muy preciado. Entonces, esta será la última comida del día. Lo último que les mostré fue el plato de comida. Les confieso que me comencé a sentir como mareada, ni grabé al final del video. Me comí el aguacate, más o menos la ensalada, y no fui capaz de comer nada más. Nos pusimos a ver Harry Potter. Y de hecho, esta semana, o creo que el 14 de noviembre, fue el aniversario número 20 de cuando se estrenó la primera película de Harry Potter. Entonces, todos los fans de Harry Potter, libros, películas, hablan a mi corazón. Sensacional. Me encanta. Y quería pasar por acá a despedirme. A darles las gracias una vez más por haber visto el blog completo. Y nos vemos mañana. Chau. Chau.